Buenas tardes compañera, le escuchamos. Muy buenas tardes compañera, buenas tardes querida familia de nuestra Nicaragua bendita, soberana, digna, siempre libre, siempre orgulloso de nuestra historia, de nuestras luchas y de nuestros triunfos. Hace seis años querido compañero, seis gloriosos años de combate y triunfo contra las tinieblas, contra el mal, contra el fuego del infierno, contra las tempestades del odio, contra los sembradores de perfidia, de muerte, de dolor. Hace ya seis años la cizaña y la guadaña pretendían penetrarnos por órdenes expresas de la Embajada Americana y otras comparsas y de sectores de la Iglesia Católica, de sectores de empresarios cobardes y de los heraldos negros que solo querían y presagiaban muerte, destrucción, muerte por perversión, muerte por envidia, celos, egoísmo, avaricias y sobre todo por representar a los mismos traidores que a través de la historia vendieron la patria y cumplieron misiones de ser miles lacayos y esclavos de los imperialistas de la tierra. Hace ya seis años iniciaban el asedio, el acoso con campanas que no sonaban a fiesta sino a muerte, a asesinato, a torturas, a barbarie, a dolor. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Campanas que convocaban a matar. Campanas que no tenían nada de cristianas o de credo religioso alguno. Campanas que más bien reproducían el escenario de los bombardeos somocistas en sus últimos días de decadencia. Campanas de decadencia entonces y clamaban, clamaban como vampiros por sangre con la hazaña de los que esconden veneno detrás de la manipulación de los mensajes bíblicos y la estupidez de sus propias cobardías. Campanas campanas que pretendían instalar el miedo, sobornar por miedo, aplastar por miedo, que pretendían borrar la bravura y gallardía del pueblo nicaragüense, que sabe de lucha, que sabe de honor, el pueblo amoroso y siempre victorioso de Nicaragua. Campanas, hace seis años sacaban las uñas, las garras, se quitaban las máscaras, creían que podrían. Pero este pueblo de Darío, de Celedón, de Sandino, de Carlos, de Tomás, de Daniel, de banderas azul y blanco y rojo y negras, porque esas banderas son del pueblo nicaragüense, no de los ven de patria. Este pueblo les volvió a dar la lección, la lección que les dio a Andrés con su piedra, Celedón con su honor, Sandino con su brillo, su visión brillante de general de hombres y mujeres libres. La lección que les dio y les da el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la lección que les seguimos dando a todos y cada uno de esos apátridas, porque quienes siembran ventarrones cosechan tempestades. Hace ya seis años, y los retorcidos, los malvados, los discípulos de Satanás, los maltrechos, los malignos, los falsos, se quitaban las máscaras de buena gente, las sonrisas hipócritas con las que habían pretendido engañar a todos. Pero como dice Sandino, con el tiempo no se puede engañar a nadie. Hace ya seis años, rebrotaba el somocismo con sus ínfulas de grandeza, con su horror, cobijados por emblemas coloniales, emblemas imperialistas, y con las enrevesadas palabras y mensajes de sus patrocinadores, sus orquestas mediáticas, y pretendían avasallarnos, pretendían aplastarnos. Pero por supuesto, les dimos su lección como Sandino, y se fueron y se siguen yendo los cuantitos puchos, decrépitos y disminuidos, que por ahí suenan, y no pudieron, ni podrán, porque el pueblo gigante de Augusto Sandino les dijo a asesinos, no pasarán. Hace ya seis años, y la luz venció a las tinieblas, y apagamos las llamas a sangre y fuego, sangre santa. Nicaragua, que representa la dignidad, la dignidad en alto, esa dignidad que ha generado tanta sangre santa, y que nos bendice a todos. Vimos la flagrante violación de todos nuestros derechos a manos de torturadores barbáricos, que llenaron las redes, las llamadas redes sociales, de mensajes falsos, de escenarios ficticios, de manipulación, de rebelión. Esos torturadores que hacían lujo, que se sentían orgullosos de torturar en vivo, de torturar en vivo, de sacar ojos, de hacer burlas criminales de los compañeros y de las familias inocentes de Nicaragua, de quemar casas, de sacar a las mujeres, a los niños, esos, esos que crearon, esos escenarios ficticios de rebelión, cuando lo que realmente había era pretensión de hacernos volver a una Nicaragua de sumisión, que por supuesto nunca verán. Nicaragua sumisa jamás, porque somos patriotas dignos y orgullosos, orgullosos hijos de esta patria bendita y siempre libre. Falsificaron los escenarios, usurparon los mensajes de liberación reales, manipularon todos nuestros lemas y símbolos patrióticos, sin vergüenza. Ellos, los traidores y cobardes, los míseros vendepatrias, quisieron ensuciar nuestra bandera, malversaron o quisieron malversar nuestros símbolos y nuestros cantos de lucha, de esa lucha que es de no retroceder. Malversaron, creyeron que cantaban, cuando en realidad, ¿qué es lo que hacían? Matar. Hicieron de los cantos de luchas verdaderas y de no retroceder el fondo musical de sus crímenes. Y Nicaragua bendita, sandinista, revolucionaria, evolucionaria, Nicaragua de verdad libre, esa Nicaragua que llenaron de sangre y dolor, esa Nicaragua se alzó y con voz de gigante gritó, adelante, adelante comandante, vamos a vencer los aves, adelante militante, vamos a vencer los aves. Y vencimos. Y otra vez lo derrotamos. Y otra vez Daniel el frente y el pueblo presidente lo venció, lo sacamos. Porque en patria libre no se ensucia la historia y mucho menos la gloria. Al contrario, ellos son la basura que pertenece al estercolero de la memoria. Con la paz no se juega. Con la paz no se juega. Con la paz no se juega. Y allá donde están, donde nadie les escucha, donde viven mendigando, donde añoran estas tierras benditas que no les pertenecen, allá donde siguen o pretenden seguir jugando a la guerra mediática, allá donde no son nadie, insignificantes chingastes de enfermedades espirituales. Allá les llega el sonido glorioso del fragor del combate de luz, vida y verdad, de justicia plena. El combate contra la pobreza. El combate del bien común. El combate en verdadera hermandad. El combate en defensa de la vida, de la alegría. El combate en honor y patriotismo. El combate orgulloso de un pueblo que camina, que construye, que ama, que vibra, que reza a Jesucristo, que hable en español y que les dice genuinamente, desde una historia gloriosa, aquí no se rinde nadie. esos gritos que pegaban usurpando los mensajes gloriosos de las luchas. Aquí de verdad no se rinde nadie. Todos esos mensajes, todos esos símbolos son nuestros, de los centenares de miles de nicaragüenses que han ofrendado su vida para vivir en paz, con tranquilidad, con seguridad y con futuro. Aquí no se rinde nadie. Y esa es la verdad. Ni nos vendemos ni nos rendimos. Y todos nuestros símbolos no pueden ser ni falsificados ni manipulados por los fraudulentos, los farsantes, los ficticios que quisieron pero no pudieron ni podrán. Aquí no se rinde nadie y lo hemos demostrado y lo seguimos demostrando. Luchamos contra la pobreza. Luchamos por la paz y la vida que merecemos. Luchamos por la alegría. Luchamos para ser absolutamente consecuentes con nuestra heroica historia de patria y libertad y de patria libre y de soberanía que se escribe con letras grandes no con tinta sino con sangre. Y les hemos dicho afuera, afuera y afuera están y ahí que digan lo que quieran porque si estás en tierra, soberanica respetan nuestras banderas. Los apátridas también respeten nuestras banderas que no son suyas. Soberanía en nuestra tierra, soberanía como norma y modelo de vida, decencia, inteligencia, coherencia, sensibilidad, continuidad de guerreros del amor, todos en esta patria bendita, en infinito reconocimiento y aprecio de la paz, la seguridad, la estabilidad y el bienestar que es el propósito y la misión inalterables de este proyecto de unidad, reconciliación y prosperidad nacional. Nicaragua es de los nicaragüenses. Nicaragua tiene hijos que la aman, hijas e hijos. Nuestra causa vive porque es la causa de la justicia, es la causa del amor. Nuestra causa vive y sigue. Nicaragua sigue siendo libre. Sandino vive y la lucha continúa y las victorias son ciertas. Estamos en el sol de la dignidad y la libertad y ese sol nos ilumina y no declina. Somos libres. Nuestra Nicaragua no es de embustes ni de escenarios embusteros. No estamos hechos de mentiras. No estamos hechos de traición. No estamos hechos de vicios. No estamos hechos de sumisión. No servimos al amo extranjero. Nicaragua es de gloria y victoria. Y vamos adelante siempre más allá con Sandino, con Celedón, con Andrés, con Carlos, con Tomás, con Daniel, con el pueblo heroico que ha dado tantos hijos para defender o defendiendo la vida y defendiendo la paz y los valores del orgullo nacional, la soberanía, la dignidad y el decoro. Eso heredamos, eso somos, eso caminamos, eso defendemos por amor y con amor vamos adelante. Y compañero o compañera precisamente como parte de ese amor infinito que vamos cumpliendo con todas nuestras misiones los servidores públicos van a recibir el pago del salario del mes de mayo el 29 de abril que es lunes Minsa y Mined y el 30 de abril otras entidades del sector público. Así cumplimos. Esto es lo que quisieron destruir. Quisieron destruir el progreso. Quisieron destruir los derechos de los nicaragüenses, la familia nicaragüense a trabajar y a prosperar. Quisieron destruir el alma nicaragüense. Pero ¿cómo? ¿Cómo? No pudieron ni podrán. Queremos también saludar todos los mensajes que se han estado recibiendo de las diferentes iglesias evangélicas nicaragüenses a quienes saludamos y agradecemos porque dicen la verdad y la verdad la verdad es precisamente el derecho de los pueblos. Dicen la verdad aquí estamos siempre rezando pidiendo al Padre alabando siempre entregados a nuestra fe y nuestros valores siempre más allá gracias compañeros hermanos también queremos destacar que nuestro compañero Mauricio y él ha presentado cartas credenciales ante la presidenta de la república eslovaca la señora Susana Caputova y bueno allí desde la desde el reino de España donde nos representa residente él concurre como representante de nuestro pueblo y gobierno ante la presidenta de la república eslovaca y Luis Andino nuestro compañero nuestro compañero ahí estuvimos en esa ficción de diálogo en ese linchamiento que pretendieron los bárbaros allí con Luis Andino como representante de la UNED y ahora como embajador lo saludamos porque ha recibido el beneplácito para estar representando a nuestro pueblo y gobierno en la república hermana de Benin va a estar ahí desde Burkina Faso donde es embajador residente nuestro saludo al presidente hermano Patric Atanase Guillom Taloni y a su canciller Olu Shegun Ayadi Bakari por este placer además nuestro reconocimiento por este placer y por el fortalecimiento de los vínculos históricos de lucha y victoria entre nuestros pueblos luego tenemos también compañeros compañeras inaugurando comisarías de la mujer y unidad de seguridad ciudadana la primera en Macoelizo y la segunda en Sanluca convivencia familiar a 1500 personas que salen en una nueva oportunidad de vida y de bienestar aportar al bienestar de su familia esto se realiza mañana viernes en estos días de paz y bien estos días de triunfo de la paz y el derecho al bienestar de las y los nicaragüenses se realiza este acto de beneficio legal de convivencia familiar a 1500 personas en los sistemas penitenciarios de Tipitapa Matagalpa Granada Juigal Pestelí León Chirandega y Blufel a las familias nuestro saludo y respeto luego tenemos también compañeros compañeras la visita del alcalde de la ciudad de Catacamas del departamento de Olancho Honduras a los hermanos de la alcaldía y de la UVE de Juigalpa donde están siendo recibidos y atendidos en intercambios y además hablando mucho de cómo podemos fortalecer la hermandad entre nuestros pueblos el Congreso Nacional de Jóvenes Emprendedores en Economía Creativa se realizó este 16 de abril en el centro Tomás Borges el 30 vamos a estar conmemorando la vida de Tomás celebrando esa vida plena del comandante Tomás Borges 30 de abril pasó al otro plano a ese plano donde nos acompaña en luz y en verdad tenemos también compañeros compañeras Abril Creativo Día Internacional de Monumentos y Sitios se entrega reconocimiento a protagonistas de arte monumental y escultórico eso va a ser en Matagalpa ahí saludamos también la herencia y el legado de Leóncio Sáenzel gran pintor artista y militante sandinista y luego compañeros compañeras un parque natural hermoso parque en Muello de los Bueyes que estamos entregando a la familia restaurado el día de hoy y pasarela de las reinas de verano cuánta alegría la alegría de vivir en paz la alegría de haber derrotado las tempestades las tinieblas la alegría de vivir en luz en verdad verdadera en amor en hermandad en tur y nifón nicaragua diseña va a estar en Juygalpa frente al parque central en Esteli también frente al parque central celebrando la paz en Masaya de Iriamba León en los parques centrales en León en el paseo de los puertas Matagalpa Plaza Juan Pablo II Costa Caribe Norte Parque Central Parque Luis Alfonso en la Fuente Luminosa el día de hoy la alegría de vivir en paz cómo celebramos y cómo agradecemos a Dios porque nos dio la fuerza para derrotar el mal nos dio la fuerza para reestablecer la sensatez y el bien común nos dio la fuerza de espíritu para construir victoria para todas las familias nicaragüenses y con todas las familias nicaragüenses y la victoria más grande es la paz que nos permite caminar y avanzar el Ministerio de Educación entregando obras en Guaslala Rosa Sarmiento y Caño López Martínez y también conectando más centros a internet internet además de talleres de música con expertos los expertos que nos visitan desde la Hermana Venezuela del sistema de orquestas y coros juveniles en Girotepe Huigalpa el Viejo y Esteli luego el INATEC el Centro de Capacitación Comandante Carlos ha capacitado ya 10.600 hermanos y hermanas del tendido social comunitario y servidores públicos ¿para qué? para poder atender con conocimiento a nuestros hermanos con discapacidad y además tenemos entregando equipos y herramientas en los centros técnicos desde Lima Madrid Carazo Matagalpa Managua Masaya Granada ¿cuántos centros técnicos quemaron? En León ¡ah! pero viva la paz tenemos paz y tenemos patria tenemos por venir tenemos además compañeros títulos de propiedad a familias de Altagracia Isla de Ometep son 450 Rivas Estelil Apacentro Santo Domingo Río Blanco Mulucucú Guaslal y Palacahuina y vamos adelante en amor a Nicaragua en patria bendita agradecidos a Dios siempre soberano siempre libre entregando 2.500 nuevos títulos la PGR la próxima semana en todo el país Usuracero entregando créditos a mil protagonistas 280 grupos solidarios 40 municipios energía para la vida para mejorar la vida en Prendedizos municipio de San Sebastián de Yalí 3.300 hermanos y hermanas clínicas móviles con promoción de salud y vida con optimismo con energía con vitalidad 39.815 familias 350 barrios y comunidades 1.107 ferias de salud todo esto celebra la vida todo esto celebra la vida la vida buena la vida con esperanza la vida con confianza la vida talentosa creativa sensible la vida como la queremos la vida serena y lúcida tenemos tenemos 1.110 ferias de salud en 1.689 barrios y comunidades 117.350 familias atendidas en todo el país ¿qué nos parece? cuando ni siquiera podíamos pasar con las ambulancias con los enfermos que murieron con las mujeres que no pudieron dar a luz porque estaban los tranques de la muerte ¿y cuántos se beneficiaron de esas muertes? ¿y cuántos sacaban pecho de estar torturando y asesinando? ¿cómo vamos a olvidar eso? nunca nunca olvidaremos y por supuesto que los dos ojos abiertos hasta para dormir aprender a dormir con los ojos abiertos para resguardar nuestro patrimonio heroico nuestra paz tenemos también puestos de salud en Ginotepe tenemos puestos de salud Carlos Humberto Orozco y el otro se llama Román Esteban del sector 12 Carlos Humberto Orozco de la comunidad Quisquiliapa atendiendo ahí a más de 5.000 en total más todavía 6.000 protagonistas para mejor mejor atención decíamos y salud salud y vida salud que es vida luego tenemos también compañeros compañeras nuestro pronunciamiento en denuncia condena del imperialismo y su secuace y de hermandad en defensa o en camino de soberanía nacional con el pueblo bravo pueblo de Bolívar de Chávez de Nicolás con Venezuela siempre nuestro gobierno nuestra Nicaragua siempre bendita y soberana el frente sandinista de liberación nacional denunciamos y condenamos una vez más las continuas agresiones y atropellos del imperialismo norteamericano contra pueblos resueltos a mantener su dignidad y decoro nacional en este otro momento de desgarradora e inútil guerra contra la soberanía nacional de nuestra indoblegable hermana la República Bolivariana de Venezuela con quienes caminamos indisolublemente unidos rechazamos terminantemente cualquier intento de imposición intervención o vasallaje así como todos los hermilismos y lacayismos que imperan en la política de los traidores y cobardes que no tienen patria con la soberanía el honor y la gallardía del pueblo del libertador Simón Bolívar del pueblo del comandante eterno Hugo Chávez Fría del pueblo de Nicolás y de todos los patriotas que han luchado y luchan gloriosamente con orgullo nacional defendiendo su derecho a la libertad y la independencia con esa soberanía no se provoca no se juega la espada de Bolívar se alza en luz y victoria frente al descarado despropósito de quienes siguen viendo el mundo y a los pueblos del mundo como tierra para seguir arrasando la ceguera es la madre de todas la derrota el imperialismo y el colonialismo ciegos sordos pretenciosos crueles malignos profundamente malignos son y serán vencidos por los pueblos unidos del planeta en hermandad y amor que no se vende no se rompe no se rinde jamás como espíritus y seres humanos valientes y lúcidos los bravos pueblos los bravos líderes en sabios y bravos andares hemos resistido vencidos y seguimos triunfando luchadores invictos porque no pudieron ni podrán porque vencemos y venceremos el yugo se rompió somos libres jamás volveremos a ser esclavos abrazos fuertes Nicolás proclamamos que somos millones hijos e hijas de todos los próceres y combatientes de la dignidad de nuestra América caribeña más fuertes y resueltos que nunca la verdad la luminosidad y el amor nos guían y nos hacen libres frente al imperialismo al colonialismo la historia y el futuro de nuestros pueblos marcan el paso decidido y firme en el sol de la libertad en el siempre más allá que conocemos que sabemos y que somos adelante decimos siempre siempre más allá nuestro amor eterno a Chávez a Bolívar a Nicolás a ese pueblo heroico e invicto vamos adelante compañeros compañeras hay también proyectos proyectos de agua calles caminos viviendas que estamos entregando todo esto saludando agradeciendo a Dios por la paz calles calles en una cantidad calles adoquinadas todo esto se inaugura con ese sentido de agradecimiento al Padre por la fuerza espiritual que nos da todos los días para defender la paz y los caminos de bien común de prosperidad estamos entregando viviendas en una cantidad de municipios puestos de salud parques canchas vivir haciendo historia al andar caminante caminante hay camino y el único camino es el camino que defiende la paz y los derechos de los pueblos en este caso del pueblo glorioso también invicto victorioso el pueblo nicaragüense nicaragüense con patria por gracia de Dios en patria digna y libre adelante entonces compañeros compañeras y desde aquí donde estamos trabajando sintiendo el honor de servirles y esta mañana cuando los compañeros nos comentaban la alegría al paso de las dianas la alegría alizar las banderas gloriosas y victoriosas de Nicaragua del frente sandinista la revolución la bandera de Sandino la alegría y el orgullo de ser nicaragüense por gracia de Dios de verdad nos sentíamos conmovidos porque este es un pueblo un pueblo de batalla y sobre todo las batallas del amor un pueblo de fe un pueblo que tiene un lugar en la historia de los pueblos del mundo y un pueblo que merece más y más victoria y es lo que sabemos y es lo que decimos y es a lo que nos comprometemos nuestro comandante Daniel un abrazo grande envía a todas las familias nicaragüenses en estos días de gloriosa celebración de la paz jubilosa celebración de la paz gracias a Dios le damos gracias a Dios le damos porque vamos adelante siempre más allá abrazo grande gracias compañera Rosario Murillo por ese mensaje para las familias nicaragüenses